Bien, vámonos a terapias alternativas. Mili Herrera ya está con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con un tema muy, pero muy importante, meditación en las escuelas. ¿Cómo estás, Mili? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, así como cada martes, bien y de buenas. Así es. Un honor. A ver, dinos, meditación en las escuelas. ¿Qué pasa con esto? ¿Las están haciendo ya? ¿O las quieres recomendar en un momento dado? Lamentablemente no se están haciendo. No se están haciendo. Al menos no en todas las escuelas que sería lo ideal, Ceci. Ajá. Que el sistema de 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 educación implementara esto. ¿Por qué sería bueno esto? Te voy a platicar algo que es realmente preocupante. Están aumentando los índices de suicidios en niños, en adolescentes. Hemos visto recientemente noticias muy lamentables y ya no nada más del otro lado de la frontera, también en México. Eso es realmente preocupante. Muy, muy, muy importante que empecemos a trabajar la meditación en las escuelas, tanto para los niños como para los adultos. Me refiero a los maestros, al personal docente. Yo estoy a sus órdenes para para preparar también incluso a los maestros en meditación o para ir a dar meditaciones en las escuelas y en los negocios. Perdón, en las escuelas y en los colegios. Estoy esperando, bueno, que me que me den ahora sí que la luz verde para poderlo hacer. Hay algunos países y algunas ciudades donde ya lo están implementando y esto ha sido muy benéfico. ¿Por qué? Porque les ha ayudado a los niños tanto a sentir seguridad, a sentir confianza en ellos mismos, a salir de la depresión, a salir de los estados de ansiedad que se están manejando, este, pues muy altos. Hay una necesidad muy importante de ponerle atención a los niños y a los jóvenes, más allá de, 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 ya saben, los videojuegos y demás. El hecho de que un niño medite, el hecho de que un niño practique sus respiraciones y entre en contacto con él mismo, obviamente le sube su autoestima, obviamente le sube la capacidad de concentración, de rendimiento, de convivencia con los demás y de comunicación con sus padres. Por eso es que yo estoy pues invitándolos y estoy a sus órdenes, quien quiera meditación en su, en su centro educacional, en su escuela o, o colegio, comuníquense conmigo, yo estoy totalmente dispuesta. Gracias, Mili, ¿qué teléfono tienes? Con mucho gusto, es el treinta y tres diecisiete diecinueve siete cinco cinco ocho. Que estés muy bien, saludos. Gracias.